Suiza se adelantó 2-1 a Francia en la final de la Copa Davies después de la segunda jornada. La pareja de oro de los Juegos Olímpicos de Pekín, compuesta por Federer y Babrinca, venció a Gasset y Benetton en tres sets este sábado en Lille. Lesionado de la espalda, Federer pudo desquitarse del mal sabor que le dejó el viernes su clara derrota ante Gaël Monfil. Siento que estoy al 100% y daré el 100%, señaló en la rueda de prensa. Los franceses quedan ahora contra las cuerdas. Para ser campeones tendrán que ganar los dos individuales del domingo. A Suiza le bastaría apenas un punto para proclamarse campeona. El honor podría recaer en Federer, que jugará el primer individual del domingo. De esta manera el tenista podría añadir la ensaladera a su impresionante colección de trofeos. El otro toago hacesinya por costumbre. A Suiza le bastaríaANA, ya no es el momento para proclamarse solo de 방 a la rueda de prensa.